¡Hola mis dobles! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje sencillo pero colorido con unos tonos rojizos Fuchsia de la paleta de OPB. Vamos a estar aplicando esta sombra de poco en poco. Como pueden ver es una sombra muy fuerte. La vamos a estar aplicando primero para transición. Pero como pueden ver estoy difuminando y levantando un poquito el color pero a la vez también difuminando bastante como pueden ver. Luego tomamos un poquito más de esa sombra y la vamos a concentrar más en la esquinita y luego lo jalamos hacia adentro. De las dos sombras que les acabo de enseñar. Luego vamos a utilizar corrector y vamos a hacer el cut crease. Bueno, solamente la mitad. Ahora de esta paleta de OPB vamos a tomar una sombra dorada y la vamos a aplicar encima del corrector. Luego vamos a tomar esta sombra más oscura y la vamos a aplicar en la esquinita. Pero como pueden ver la vamos a meter un poquito para este como que unir esos dos colores. Luego tomamos un poquito de este marrón. Lo vamos a aplicar debajo de las pestañas inferiores. Estoy utilizando las brochas de Do Color. Ya saben que tienen código de descuento. Luego lo difuminamos un poquito de la sombra marrón. Si es que gustas puedes aplicar más, 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 más color para que se vea más dramático. Ahora pasamos máscara de pestañas. Voy a estar utilizando estas pestañas Do Do Lashes. Estas de aquí tienen código de descuento Kawaii Doll. Vamos a estar aplicando estas pestañas sin delineado. Bueno, si gustan ustedes pueden hacer un delineado de cualquier color o negro. Luego vamos a retocar un poquito estos colores. Que, bueno, la verdad como son muy intensos a veces se opacan cuando aplicamos un poquito de color en el hueso de la ceja. Ahora vamos con el iluminador. El iluminador es de Jackie. Y vamos a estar aplicando este labial de Sigma. Puedes aplicar cualquier otro labial que a ti más te guste. Y ese sería nuestro look de hoy. Y bueno, mis doles, espero que les haya gustado este maquillaje. Nos vemos hasta el próximo video. Déjame aquí abajo en comentarios qué video quieres que haga. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.